¡Ajá! Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Todos nos acordamos del sacrificio de Vegeta, súper épico, y personalmente es de mis momentos favoritos de Zeta. Pero, ¿por qué nos acordamos de ese y no de Chaos que hizo literalmente lo mismo? Ví ese meme y se me ocurrió hacer este video, y es que detrás de ese sacrificio hay un montón de cosas. ¿Qué tal chicos adultos? Soy el de aquí en Barbón en mi casa, y esto es Megamente Tenía Razón. El valor de las muertes en Dragon Ball. Un tema hablado por años, cuidado y no décadas. Siempre criticado porque no tienen peso, no tienen consecuencias. Allí todo el mundo revive, entonces, ¿cuál es el punto? No solo eso, también se pone en duda de si alguna vez, alguna muerte fue siquiera buena. Miren, no vengo a hablar exactamente de eso. Es decir, yo personalmente considero que, a este punto, alguien muerto aquí carece de valor. Es la verdad, loco. ¿Por qué? Porque Goku es literal amigo de Dios. No un dios, eh. ¡De Dios! Whis le ha rebobinado el tiempo para salvar a su planeta. ¡Un ángel! Emma Dayo, el tipo responsable de dirigir las almas. Por allá, en el otro mundo, también es pana. Sin mencionar las esferas del dragón, la máquina del tiempo. Pues, loco, ya entendieron. El tema de hoy no es ese. El tema de hoy es de una muerte que terminó siendo, para mí, de los momentos más memorables de Dragon Ball. Y es porque fue un sacrificio lleno de historia. El video nació porque me encontré esta imagen mientras estaba en el trono presidencial. Y la verdad, me dio mucha risa. Varios comentarios incluso decían que la diferencia entre el sacrificio de Chaos y el de Vegeta era la presentación. Alta referencia. Porque, claro, los dos intentaron inmolarse para llevarse un enemigo consigo. Y ambos fallaron. Pero de quien se burlan es de Chaos. Cuando Vegeta hizo lo mismo. La diferencia, como dice Megamente, es la presentación. Puta madre. Miren, yo estoy seguro que los que dicen esto lo dicen en broma, por los memes. Creo, ojalá. Pero viendo esta imagen, la verdad, me dieron ganas de hablar del tema. Porque este es, para mí, de los mejores momentos de todo Dragon Ball Z. Y, curiosamente, también es un momento un poquito negativo. Porque reafirma que aquí la muerte es solamente unas pequeñas vacaciones. A ver, ¿por qué el sacrificio de Vegeta fue tan impactante? ¿Y por qué el de Chaos quedó de meme? Simple. Por la presencia. No, de hecho. Es porque Vegeta es un personajazo. Al menos para mí. Para ello, debemos volver a aquella época donde casi ninguno de nosotros habíamos nacido. Por allá en 1989, se estrena Dragon Ball Z. Y nos enteramos que Goku tiene un hermano. No solo eso. Es un alien. Esto abre cualquier cantidad de puertas. Y por una de ellas, entra un personaje. Vegeta. Vegeta, pelo rojo, por Toei. Era un sanguinario, un asesino, un mercenario. Y, además, era la última realeza que quedaba de la raza Saiyajin. Todo su ser, su pensamiento, su alma, su corazón. Todo giraba en torno a ser esto, un Saiyajin. En otras palabras, pelear, conquistar, destruir, vencer. Esto conlleva a ser el más fuerte. Y no dejar que nadie le pase por encima. Él viene con esa mentalidad y un ego gigante a la tierra. Pero termina perdiendo con un campesino. Porque, miren, la raza Saiyajin tenía segmentadas a las personas, dependiendo su nivel de poder al nacer. Mientras él nació poderosísimo, recibiendo el título de guerrero de clase alta. Kakaroto, el otro Saiyajin, que le ganó en la tierra, era de clase baja, bajísima, de hecho. Por eso lo de campesino. Vegeta es derrotado y ese es el primer golpe a su ego. Sin embargo, tiene solución. Es decir, no le ganó exactamente solo. Pues era otro Saiyajin. Habría tiempo de saldar cuentas. Bueno, eso pensó él. Llega la saga de Freezer y este tipo lo humilla de todas las maneras posibles. No solo eso, se entera que los Saiyajines siempre fueron utilizados por Freezer. Además, es quien los masacró a todos, incluyendo a su padre, el rey. Esta información él no la tenía y estuvo por años como un idiota trabajando para Freezer. Por eso, antes de ser aniquilado por el emperador, lo vemos llorar a cántaros y rogarle a Kakaroto que por favor lo elimine. Freezer lo destroza física, mental y espiritualmente. Y aquí su vida termina, pero le vuelven a dar otra oportunidad. Y aquí viene la primera reconstrucción de sí mismo. Vegeta queda en un periodo de limbo, donde no sabe ni qué está haciendo, ni qué es lo que está pasando. Se enamora de una terrícula, incluso tiene un hijo con ella. Y sí, no deja de entrenar, pero no tiene una meta clara. Lo hace porque está en su sangre, aunque eso cambiaría rapidísimo. Vuelve Goku a la tierra y resulta que es un super Saiyajin. No solo eso, hay otro Saiyajin que también lo es. No lo logró él, que es el príncipe. Lo lograron estos tipos. Esto atormenta a Vegeta día y noche. Incluso tiene múltiples pesadillas, que son buenísimas por cierto. Pero ahora sí tiene una meta, debe superar a estos tipos. Tal vez a los Saiyajines y a su orgullo lo pisotearon antes. Pero esta vez tiene algo, puede aferrarse a algo, puede volver a la gloria que le corresponde por nacimiento. Y de hecho, lo logra. A uno de los nuevos enemigos lo derrota y hace esfuerzos extra en humillarlo, en dejar en claro lo superior que es. No solo al enemigo, también a los amigos de Kakaroto. Había retomado todo lo que conocía, lo que lo hacía ser él, lo que lo llenaba ser ese temido Saiyajin sanguinario. Algo que había dejado de lado por un tiempo, que lo hizo con su nueva familia. Pero esta vez está en la cima otra vez. De hecho, lo vemos actuar de forma tan errática que casi mata a Bulma y a su hijo. Atacando como un desquiciado y volviéndose loco. Con tal de demostrar que no tiene ataduras. Su único compromiso es con el poder y la destrucción. Pero esa sensación era efímera, porque venía de un origen vacío. Cuya misión era simplemente mantener su ego. Y en efecto, el androide 18, de un solo golpe, le quitaría todo lo que él creyó recuperar una vez más. En toda esta saga, Vegeta está en una lucha constante para intentar demostrar que no es un perdedor. Que es superior, que es poderoso. Lo hace con sus compañeros y sobre todo con Cell. Haciendo estupidez tras estupidez. Es más, hasta con su propio hijo. Pero esto no era más que unas patadas de ahogado para intentar reparar su ego. De hecho, esto lo demostraría muy sutilmente en dos ocasiones. Primero, cuando Cell ataca a Trunks, a Vegeta se le olvida todo. Se le olvida el ego, su pasado, todo viejo. El dolor de ver a su hijo sufrir es más importante que todo lo demás. Incluso por esto comete un error, donde Gohan tiene que poner su cuerpo para salvarlo. Y Vegeta le pide perdón. El mismo Gohan queda descolocado porque no puede creer que ese tipo le esté pidiendo perdón. Y la segunda, cuando todo termina, Vegeta triste dice que no va a volver a pelear. Porque Goku ya no va a estar con él. Estas son dos cosas que demuestran realmente quién es Vegeta. O al menos, el Vegeta actual que ha aprendido y ha crecido. Ese que aprendió a amar y a buscar otro significado a su vida. Que no solamente sea destruir. Vio que con la persona que ama, de hecho, puede crear. No necesita destruir para sentirse feliz, lleno y completo. Y con esta mentalidad arranca la saga de Majin Buu. Y aquí es donde la cosa cambia. Vegeta no ha podido conciliar un balance en su vida. Por el simple hecho de que no sabe lo que quiere. Está contento con Bulmy Trunks, pero ¿qué hay de la gloria? Para él, esa gloria lo era todo. Y lo ha perdido con el tiempo. De cierta manera, siente que se ha perdido a sí mismo. La única manera de no verlo así, desde su contexto, es que alguien que él respete le diga lo contrario. La cuestión es que, en esa época, no existía nadie con vida con dicho estatus. El único que en tal caso entraría en esa categoría sería Goku. Pero no solamente estaba muerto. A Goku jamás se le hubiese ocurrido algo así. Y además, tenía algo pendiente con él. Años después, décadas para nosotros. En Super aparecería alguien que se lo iba a decir. Pero eh, ya va, todavía no llegamos ahí. Se entera de que habrá un torneo y Goku vendría. Allí está la oportunidad de saldar cuentas. La cosa es que aparece un nuevo enemigo. Y todos se enfocan es en eso. Olvidando el torneo. Aquí es donde se le cruzan los cables. Acepta ser manipulado por Babidi. Para que no haya excusa para así pelear entre ellos. Con la M en la frente, tiene un pase libre. Para hacer lo que se le cante. Puede matar, traicionar, manipular. De hecho, el tipo mata a una gran parte del estadio. Solamente para darle un mensaje a Goku. Y a él mismo. El pase libre no es para que alguien más lo juzgue. Es para él mismo porque ya él no es esa persona de antes. Pero tiene un conflicto tremendo en cómo se siente. Y cómo debería sentirse. Teniendo en cuenta que es el príncipe de los Saiyajin. Es un peso histórico de sangre que no puede quitarse de encima. Y cuando lo intenta, siente que se traiciona a sí mismo. Y allí es donde entra Majin Buu al cuento. Pelea con Goku y lo noquea para él encargarse del monstruo ese. Ahora que logró despertar la última gota que tenía de poder en ese entonces. Gracias a Babidi, obviamente, siente que lo puede lograr fácil. La cuestión es que Majin Buu es más fuerte que él. Y allí es donde la realidad le cae como una piedra. Ve la situación y dice, ¿qué carajos estoy haciendo? A Goku le confiesa todas sus emociones. Lo que causa que ya se desahogó. Ya saldó la cuenta pendiente. Era eso. Él sentía que era Goku, pero en realidad era consigo mismo. Entonces, con esto de lado, empieza a hacer balance. Se da cuenta que aquí lo importante no es su estúpido ego. Ni nada de eso. Lo importante es su familia. El niño que está al lado de él y su querida Bulma. Toda su tontería de querer ser un sanguinario Saiyajin carece de peso ante ello. Porque ¿de qué sirve tener todo eso si no puede salvar a su familia? Ya está. Vegeta se da cuenta que se equivocó. Hizo todo un espectáculo que ni al caso. Vio una sola salida para proteger a sus seres queridos. Y eso hizo. Ese es el sacrificio de Vegeta. Ahora ya va. ¿Por qué conté todo lo anterior? Simple. Porque este no es un sacrificio aislado. No va del momento. Esta muerte es la culminación de una historia. Todo lo que vivió Vegeta lo llevó aquí. Cada aspecto de su vida. Cada error. Cada logro. Cada entrenamiento. Y sobre todo, cada derrota. Es un tipo que ha tenido que aprender por las malas. Que literal tuvieron que darle múltiples oportunidades para vivir. Y era para que se chocara una y otra y otra. Hasta que por fin. Y es normal. Así somos nosotros. El humano aprende de los errores mucho más que de los logros. Entonces, este sacrificio es el punto de inflexión de un hombre cuya vida ha estado llena de errores. Pero también de uno que al fin supo tomarlos. Y aprender de ellos. La prueba la tienen al final de Zeta cuando admite que Goku es el número uno. Esa es la demostración. De alguien que es capaz de crecer como persona. Y por eso, este sacrificio es lo que es. Es tan bueno. Ahora ya va. Al principio del video dije que también es donde se demostraba que aquí la muerte en definitiva carecía de peso. Y pues sí. Aunque me encanta este sacrificio. De mis momentos favoritos de Zeta de hecho. Tiene algo que no me gusta. Antes de inmolarse, Vegeta tiene una conversación con Picoro. Por cierto, tremenda relación tienen los dos. De puro respeto. Me encanta. Pero ojalá le pregunta qué será de él cuando muera. Y Picoro le dice. Papá, usted se muere aquí. Y su alma va a ser destruida. Y la van a utilizar para otro ser vivo. En otras palabras, no es que vas a irte a gustar en el otro mundo. Qué sé yo. No, no, no. Tu existencia va a ser erradicada en todo sentido. Esto es algo que le da un peso gigante a su sacrificio, por cierto. Porque Vegeta sabe que no lo van a revivir. Sabe que de verdad es la última acción de su existencia. Entonces, para la perspectiva de Vegeta es algo brutal. Pero para las de Dragon Ball, la verdad no mucho. No puede venir el dios de la tierra. A decir, pana, si haces eso no hay salvación. Para acto seguido, haya salvación. Emma Dayo decide darle un chance a Vegeta porque Majin Buu está muy fuerte. Entonces, le da una oportunidad. Pero los crímenes de Vegeta son altísimos. Sin mencionar que, como dije, literal el dios de aquí le explicó qué iba a pasar. Si al final de la saga de Buu, Vegeta hubiese vuelto al infierno o algo así, pues estaría chévere. Pero no, se quedó a gustito con su esposa e hijos. Es más, tuvieron otro. Entonces, ¿cómo les explico que eso de morir aquí está un poquito sus? Nada más un poquito. Eso sí, si me preguntan, para mí, a la larga, valió la pena. A la muy larga, de hecho. Porque décadas de nuestro tiempo después, vendría el manga de Super y el dios de la destrucción. Un tipo que Vegeta respeta. Tanto así que es una especie de maestro para él. Le dice que su orgullo Saiyajin no le sirve de nada, si es que quiere hacerse de verdad más fuerte. Aquí le dieron lo que dije antes. Alguien que él respeta vino y le dio otra perspectiva del asunto. Y bueno, esto desencadena en un montón de cosas. Entre ellas, el que Vegeta ahora pelea junto a Goku. Sin tonterías, ni apuestas, ni con mala cara. De hecho, lo hace con gusto. Porque aprendió que es mejor aliarse con un amigo que causarle problemas a sus seres queridos. Es una locura el trabajo de Vegeta en el manga de Super. Tan así que para mí se transformó en el mejor personaje de aquí. Entonces, ese sacrificio, aunque tiene cosas que la verdad no me gustan. ¿Qué es esa mierda y qué picor y bla? Valió la pena para ver este grandísimo personaje crecer aún más. Y bueno, ahí tienen mi perspectiva del sacrificio. En resumen, la presentación. Tiene sus cosas buenas y malas. Personalmente, siento que las buenas son mucho más. Especialmente tomando en cuenta que esto es Dragon Ball. Destinado a darse putazos nada más. Y me tiran este personajazo en Super, papá. Ya vieron, loco. Super no es 100% malo, yo lo dije. Y nada, nos vemos en la próxima. En esta interminable aventura llamada Dragon Ball. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa, suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en arroba DaiTedice. Donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram, como me dicen Dai. Donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook, en diagonal me dicen Dai. Donde se deciden todas las votaciones. Y ya está, terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos, hasta la próxima.